Aguademar, salud y vida. Soy Griselda Donatucci, recopilo testimonios de personas que toman Aguademar en el mundo desde el año 2014, grabadas en videos. Y esto se ha transformado en una investigación empírica, casera, independiente, que ayuda a miles de personas en el mundo. Este encuentro con Virginia. Ella está en Chile. Bueno, gracias Griselda por invitarme a tu maravilloso canal. Tu trabajo sabes que lo admiro muchísimo. Es un honor para mí estar aquí contigo hoy día. Y bueno, me presento, como dijiste, mi nombre es Virginia, de Beach. Vivo al sur de Chile, en una ciudad que se llama Yanquiwe. Y bueno, enamorado del agua de mar hace tres años. Para quienes nos están escuchando y no tienen paciencia de ver los videos largos, me gustaría que entre las dos recomendemos cuál es la manera de recolectar el agua para que esas personas, que como nosotras no tienen acceso a los análisis, puedan hacerlo. A ver. Como yo lo he hecho, he ingresado al mar hasta que el agua me llega a los hombros, más o menos, y con una botella tapada la sumerjo a la altura de mi cintura y ahí recién la destapo y la lleno y la vuelvo a tapar. Esa es la manera como, físicamente, como yo la he sacado. En un lugar donde no hay ninguna fluente de río o cloacas, algún vertedero de desechos humanos y que no haya llovido, porque la lluvia un poco la salinidad y altera algunas propiedades del agua. Esa es la manera. Pero luego mi marido me hizo otro sistema y puso una manguera conectada con una bombita a batería y ahora sacamos, hundimos la manguera a unos metros de profundidad sin que llegue al fondo y sacamos en forma más profesional el agua y llenamos un estanque de mil litros. Ahora ya, sí. Bueno, segundo paso. Yo transmito las preguntas de la gente. ¿Cómo hay que conservar el agua? O sea, ¿tiene algún tratamiento una vez que uno ya la recolectó? ¿Qué hay que hacer? Yo puedo decir lo que yo hago, no lo que hay que hacer, porque recetas así generales no sé si hay, pero yo la dejo en un recipiente de vidrio o de plástico. De ambas me ha funcionado bien y espero que decante unas horas, ojalá un día, porque siempre hay alguna sustancia por ahí libre en el agua y esa se va al fondo, esa no la ocupo. Y luego voy sacando el agua. Tengo estos dispensadores de vidrio, unos que tienen una llavecita, unos que son como de tres litros. Son muy cómodos, muy prácticos. Pero sirve de cualquier manera, puede ser una botella plástica. Da igual, no pasa nada. Ojalá nada metálico, porque ahí reaccionarían los minerales del agua de mar. Ah, en lo metálico. Muchísimas personas consultan por el tema del plástico. Si hay que, o si es nocivo, dejarlas en plástico y eso, ¿cómo lo ves? Yo, por lo que vi en Nicaragua, por ejemplo, que siempre son dispensarios plásticos y toda la comunidad la consume y están cada día más sanos, creo que no es lo más relevante, sinceramente. O sea, uno pudiera ponerse muy exquisito y muy exigente, pero siendo realista y viendo empíricamente cómo se dan las cosas, creo que no es lo más relevante el envase. Bien. Pasamos a la otra pregunta. ¿Y cómo se usa el agua de mar? Yo diría, ¿cómo no se usa? Porque sirve para todo. Nosotros acá en casa la usamos especialmente en las comidas, todas las comidas las preparamos con agua de mar y no usamos la sal que se compra. Todas las sopas, los guisos, el arroz, las papas, todo lo hacemos con agua de mar y hemos ido aprendiendo probando solamente. Le ponemos más, le ponemos menos y vemos cómo queda. Y la otra forma en que la usamos es bebiendo la diluida, una parte de agua de mar, tres partes de agua dulce y unas gotitas de jugo de limón, eso es mi favorita. Durante el día, en ayunas, a cualquier hora del día, a la hora que tengo ganas. Ahora ni siquiera necesito crema. La piel muy suave, me siento hidratada. El peso, he logrado regular el peso corporal. Entiendo que el agua de mar sirve tanto para bajar como para subir, o sea, vuelve uno a su estado más óptimo, si es que se cuida con la alimentación, por supuesto. Y también me siento como de alguna manera más equilibrada emocionalmente, más conectada también, conectada con mi propia intuición. También ha sido un acompañamiento en un proceso vital, personal. No se pueden separar las cosas, tampoco puedo atribuirle todo al agua de mar, pero sí es parte importante de mi vida y no me figuro un día donde esa agüita bendita no esté en mi cocina. La necesito ahí. Personas, por ejemplo, con artritis, especialmente, me han llegado algunos casos de gente incluso mayor, personas de tercera edad con artritis, que ya a un mes, dos meses de estar tomando el agua de mar, han notado unos cambios impresionantes en el movimiento de las manos, en sus dolores, dolores en las articulaciones, de amanecer un día sin dolores. Eso es tan reconfortante, es tan hermoso escucharlo. Y conectarse con la naturaleza, mucho. Trabajar la tierra, beber agua de mar. Eso sana, es totalmente sanador. Yo en este tiempo, en estos seis meses, me he resfriado dos veces, me he agripado, por decirlo. Y he hecho el secreto de la abuelita, de tomar una cebolla, pelarla, la aparto en cuatro y la dejo en el velador de la cama toda la noche. Y despierto como si nada, o sea, ni una chija, nada. Totalmente sana. Hay que hacer cosas simples, no hay que complicarse tanto. Y ahora si la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué ha habido tantos muertos este año? Hay respuestas para eso. Si es que lo puedo mencionar, me he dado cuenta que ha sido por los tratamientos especialmente. Las intubaciones, los medicamentos han sido aguerrados, lo han dicho muchos médicos. Entonces, guiarse por la intuición y por los básicos y lo natural, lo que sabemos de siempre. No complicarse tanto. Las inhalaciones con agua de mar, estos vaporizadores fríos, ¿cómo se llaman? Estos de membrana. Nebulizadores. Nebulizadores. Recibir eso limpia todas las vías y ya estamos con un gran avance para la salud. Y lo otro es prevenir. Prevenir con buena nutrición, ejercicio físico, meditación, vida sana, consciente, trabajar la parte emocional, los sentimientos, igual los pensamientos, nuestras creencias, tanta cosa que nos afecta a la salud. Pero es mucho de trabajo personal y entender de una vez por todas que mi salud está en mis manos. Yo no tengo que ir a buscar a otra persona que se haga cargo de mi salud. Mi salud depende de mí. Entonces, es un trabajo personal. Es un autoconocimiento, autorresponsabilidad. Eso si tuviera que dar algún consejo. Sí, que vienen muy bien y se agradecen porque siempre yo trato de pensar en quiénes están mirando el video, quién sabe cuándo, ¿no? O sea, cuándo van a estar conectándose con lo que estamos transmitiendo y por ahí estamos dando esperanza, ayudando a alguien, haciendo un clic en, wow, puedo investigar o saber cómo es esto, de qué están hablando. Sí se puede entender que todas las enfermedades que llamamos enfermedades surgen por conflictos que vive la persona. O sea, cuando uno no está equilibrada, no recibe las cosas con calma, por decirlo. Cuando algo para ti es terrible, cuando algo es impactante, ahí puede surgir lo que llamamos enfermedades. Y qué tan grave y extensa sea una enfermedad, va a depender del tiempo en que uno esté conflictuado con eso. O sea, una misma vivencia puede ser súper diferente para ti, para mí, para la persona que está escuchando. Entonces, tratar de tomarse las cosas con calma. No tomar algún suceso como algo terrible, porque a cualquiera le puede pasar. Cualquier cosa le puede pasar a cualquier persona. Entonces, cuando alguien se toma todo tan terrible, tan grave, está más propenso a sufrir enfermedades. A mí me han pasado cosas fuertes en la vida, como a todas las personas. Y lo terrible me dura como un día. Y después del otro día digo, bueno, si a cualquiera le pudo haber pasado. Me sirve para comprender el dolor humano. Me sirve para entender lo que sienten otras personas. Me hace más humana alguna vivencia dolorosa. Pero no quedarse pegado en eso. La nueva medicina es genial. El doctor Hammer, H-A-M-E-R, descubrió que todo lo que nosotros llamamos enfermedades son simples programas biológicos que se echan a correr, igual que una computadora que tiene programas ya básicos grabados, cuando una persona está en una situación de vida o muerte, por decirlo, en una situación donde su supervivencia está en riesgo. Y se echan a correr estos programas, que puede ser un simple dolor de garganta o un cáncer. Puede ser distintas cosas, dependiendo la vivencia de la persona, dependiendo lo que le genera. Y bueno, entonces ahí más que nunca echar mano, como decíamos, al agua de mar si tienen la posibilidad o a todos los recursos naturales que ustedes tengan a mano, en los que confíen y abriéndose para seguir investigando, porque siempre tenemos mucho más para, como decías vos Virginia, tomar la salud en nuestras manos, que de eso se trata. Exactamente. Hay cosas muy sencillas que funcionan bien, naturales, y otras no tan naturales que igual funcionan de maravilla. La famosa sustancia prohibida que está ahí, la de tres siglas, que empieza con C, sigue con la D y termina con la S. Una cosita, por ejemplo, ¿qué tips podríamos darle a la gente, basados en tu experiencia de estos años de ayudar a revertir ese tipo de situaciones y generar salud? ¿Qué podríamos regalarle a quienes nos están escuchando de tips saludables para tener como garantía de salud? A ver. A ver, dos cosas voy a decir. Una, que no es tip mío, sino que recomendarles una película que está en Netflix, no sé si tienen Netflix, se llama H-E-A-L, retomando los tips, cambio drástico de nutrición, incorporar actividad física todos los días, caminata aunque sea. Tercer tip, trabajar las emociones atrapadas, siempre hay emociones atrapadas, siempre hay dolores, rencores, rabia, penas, culpas, muchas cosas. En la parte espiritual también, meditar, hacer yoga, eso ayuda mucho. Algún suplemento alimenticio, a veces faltan. El agua de mar es el mejor suplemento porque tiene todos los minerales. Vitamina, de pronto la vitamina, qué sé yo, C, la vitamina D, que le puede faltar. Tomar sol todos los días, pasarlo bien, tener experiencias positivas cada día. El sentido del humor, compartir con gente, reírse, y también hacer actos de caridad, de bondad, todos los días. A propósito, o sea, ya, hoy día voy a hacer una sorpresa a tal persona, un regalito, detalles pequeños, un gesto, una llamada, cualquier acto de bondad que uno haga cada día, a uno le hace recuperar la salud. De verdad que sí. La gratitud es otra cosa. Todas las mañanas agradecer, 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 pero infinitamente todo lo que tenemos, lo que recibimos, lo que podemos dar. La gratitud, yo creo que igual es parte de la sanación junto con el perdón. Trabajar el perdón igual. Perdonar, porque a veces uno está ahí atorado con rencores, atorado con situaciones. Perdonar, entregar, si nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Como que tratar de que cada día sea una posibilidad de un nuevo mejor día. Esos son algunos tips que se me ocurren en este minuto. Bueno, y en esa película, Hell, de la investigación de la doctora Kelly Turner, ella dice que hay nueve factores comunes a todas las personas que se sanaron, los 1.500 pacientes que ella entrevistó personalmente. Ella viajó por varios países y dijo, siete son emocionales y espirituales, y dos son físicos, que es el cambio drástico de nutrición y tomar suplementos alimenticios. Entonces, los otros siete, emocionales y espirituales. Imagínense lo importante de trabajar la parte espiritual y nunca olvidarse que somos seres energéticos, somos pura energía, energía divina. Andar a pie pelado en el patio, en el pastito, descalzos. Eso recarga, reequilibra mucho nuestra propia energía. Darse baños de tina con dos kilos de sal y marina, también ayuda a desintoxicar, a reequilibrar. Hay tantas cosas que se me podrían venir a la mente, pero eso es como lo más importante. Sí, gracias. Sí, totalmente. Comparto plenamente. Yo que me he dedicado más de 30 años de mi vida a atender personas y escuchar historias como terapeuta holística. Y bueno, y sí, detrás de un diagnóstico de cáncer había una estafa, un engaño, una traición, dolores terribles de situaciones así emocionales, pero casi siempre de relaciones. En el día yo estaba meditando sobre eso, y digo, qué interesante es cómo no se habla, como que esto verdaderamente tiene que ver con el 90% de las causas, ¿no? Lo que nos producen las cuestiones de relaciones, de trabajo, pareja, familia, es increíble. Pero bueno, acá estamos dejando las puertas para que cada uno vaya abriendo la que le resuene más. Básicamente dándose cuenta de que la salud es una construcción, como decías vos, hay que ir construyendo esto. Quisiera preguntarte algo, porque esto de que estoy con una bióloga, bióloga marina. ¿Viste cuando la gente dice de los plásticos y la contaminación del mar? ¿Qué les decís vos, por ejemplo? Porque a mí me ayudaría, yo contesto distintas cosas y siempre mando los videos de los especialistas que entrevisto y a quienes le pregunto, o sea que en este caso voy a mandar nuevamente el tuyo cuando la gente pregunte. ¿Qué dirías cuando preguntan esto de que, pero si todos los plásticos que hay en el mar, la contaminación, ¿cómo ustedes van a tomar agua de mar? Yo, por lo que he visto en el mar y por lo que he leído, el mar se autolimpia. Es como que se saca toda esa mugre de sí, el agua de mar, y eso queda claro, no desaparece, los plásticos siguen flotando ahí. Pero si uno busca agua de mar a cierta profundidad con las formas en que ya se sabe que se debe hacer, como lo explicamos hace un rato, el agua que uno obtiene no está llena de bolsas plásticas, está libre de eso, se libera. Y se libera también de bacterias. Por ejemplo, si cae una bacteria terrestre, una chericha coli al mar, no va a durar ni dos minutos menos, por la osmosis, por el cloro, por la radiación ultravioleta, por los mecanismos que tiene el mar de autolimpieza. Entonces sí, el mar está contaminado, o sea, no contaminado, hay polución. Como el aire también tiene, como el agua que tomamos de la llave tiene, de hecho le ponen cosas extra para no sé qué, no sé, todo la tiene. Si fuera por la comida, no te comerías la lechuga que compraste hoy en el súper, si supieras todo lo que tiene. Entonces la gente que se pone tan quisquillosa con el agua de mar, también me llama la atención, porque no está consciente de todo lo demás, o de la carne que se comió, o de los pensamientos que tuvo. Un pensamiento puede ser mucho más tóxico que un vaso de agua, si es que tú tienes malos pensamientos, si tienes odio en tu corazón, si tienes mucho resentimiento, anhelo de venganza, te puedes envenenar con un vaso de agua de la llave, porque el pensamiento es mucho más poderoso que cualquier otra cosa. Entonces no hay que exagerar por ninguna parte. Y hay que tratar de tomar alimentos que vayan depurando nuestro organismo, alimentos orgánicos, eso es otro consejo que yo doy, cultiva tus propias verduras dentro de lo posible, aunque sea en un balcón, en una maceta, el cilantro, perejil, los aliñitos que uno le pone a las ensaladas, son tremendamente depuradores, sacan metales pesados del cuerpo. Entonces si la persona se va a preocupar porque haya plástico en el mar y al otro día se toma una Coca-Cola, o tiene un pensamiento, o lo que sea, yo creo que todo es su justa medida, todo es su equilibrio. Si yo veo que miles de personas se han sanado de enfermedades crónicas, cánceres, artritis, problemas al hígado, problemas al riñón, todo tipo de dolencias, eczema, problemas a la piel, cólera, tuberculosis, usando agua de mar, no me voy a poner quisquillosa, aunque tenga o no tenga un trocito de plástico encima, de verdad. Hay que ser equilibrado. Sí, por eso mismo también animo a todos a que entren en el canal de YouTube, Griselda Donatucci, y vean que ahí hay una investigación empírica, casera, simple, pero ustedes van a tener la certeza de que no hay nadie que está pagando para que esos testimonios estén ahí. Y no están vendiendo un producto, no los están adoctrinando, ni les están convenciendo de nada, no están editados para que ustedes digan, ay, quiero comprar esto. Entonces, somos personas los que estamos compartiendo nuestras experiencias de utilizar algo que tenemos libre en el planeta, especialmente los que tienen el privilegio de vivir cerca del mar, que el mar es gratis, el que está cerquita lo tiene gratis, los que estamos lejos tenemos que a veces pagar el agua para que llegue, pero básicamente ustedes tienen que conocer esto, este recurso, ¿saben por qué? Porque nos pertenece por vivir en este planeta, es nuestro. Sí, hay un tema de soberanía ahí, hay un tema de supervivencia humana también, cuánta gente pasa hambre, imagínate René Quinton sacó de la desnutrición, tantos niños, tantos seres humanos vivieron gracias al agua de mar, en meses ya estaban recuperados, viendo todas esas experiencias, la gente que no lo entiende es porque no lo ha revisado, porque no ha escuchado todos los testimonios, porque no ha leído toda la información. Bueno, por eso hay que seguir insistiendo en la información, volver a decirlo, porque a lo mejor el que no vio todos los videos anteriores, ve el nuestro. ¿Tenés una página de Facebook? Lo mismo, vida consciente, me encuentran en Facebook o en el canal de YouTube, igual me pueden escribir ahí comentarios y ahí me contactan. Bien, invito a todos a ver este video en el canal de YouTube de Griselda Donatucci, abrí otro canal en Libri, ¿para qué? Para resguardar los videos, y más con lo que hablamos hoy, así que ahí también, y el grupo en Facebook, Agua de Mar, Salud y Vida, Griselda Donatucci, que tienen archivos, y tienen, por ejemplo, este librito que mostró recién Virginia, ahí para descargarlo, muchísima información.